El Ciro de la Runa, la Bansia de la Runa ¡Cutín, Cidramú! ¡Handacuyás! ¡Handamunás, Carunito! ¡A ver, a ver! ¡Churratito, por favor! ¡Ay, picante! Yucatamari, chachorronito, yucatamari, cañanito ¡Hitaman chascha, fita choc choc, carnavalito, chasnamburito! ¡Yes yucxeni, martes chayani, y el cul esponja, soñoz caída! ¡Hueves, taca! ¡Pilada, te rico va para mi mañana! ¡Cutín, carnavalero! 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 ¡Cutín, capaz và makesh! A ver, a ver... ¡Nyucatamari! ¡Cutín, carnavalero! ¡Cutín, carnavalero! ¡Cutín, carnavalero! ¡Cutín, carnavalero! Chumbidita, chokta ya estaré sin llave Estados Unidos, rizzo, España ya estaré sin llave Ocho, guata, carnaval, fin, isca y tupus tigramos Estados Unidos, rizzo, España ya estaré sin llave Ocho, guata, carnaval, fin, lala y nipas tigramos Chau, guata, chupi, chau Chau, guata, chigrata, caña yucha, chumonete Calla, minchacama, marcos, mamá Baila, chucho, baila Dejemos algo pa'l otro año Calla, minchacama, marcos, mamá Gracias por ver el video.